Batman es un ícono certificado de la cultura pop, habiendo sido parte de la esencia cultural desde su debut en 1939. Sí, hace 80 años. El tipo se ve bastante bien para su edad. Y durante esos 80 años obtuvimos muchas adaptaciones diferentes del personaje, desde programas de televisión hasta películas y libros, y cada uno de ellos ha sido increíble por sí mismo. De todos modos, la cosa es que cada una de estas adaptaciones anteriores no ha logrado ser el Batman definitivo, el que representa con mayor precisión lo que hemos visto en cómics en ocho décadas. Sin embargo, eso podría estar a punto de cambiar con The Batman. Pero, ¿cómo es que esta película nos va a presentar un Batman por excelencia con la versión más precisa del personaje? Pues siéntate, toma tu bebida favorita, intenta olvidar los horrores de Batman y Robin, y te diremos exactamente cómo Batman de Robert Pattinson será el más preciso. ¡Vayamos a verlo! Antes de comenzar, creo que es importante dejar en claro que gran parte de lo que vamos a discutir en este video se basará en pequeños detalles sobre The Batman y lo que hemos escuchado a través de entrevistas y tal. Básicamente, todo este video será nuestra especulación salvaje y loca. Lo que quiero decir es que probablemente es por eso que estás aquí de todos modos. ¿A quién no le gustan las especulaciones salvajes y locas? Muy bien, hablemos de Batman. Para empezar, ¿qué sabemos con certeza sobre The Batman? Bueno, sabemos que esta película presentará a Robert Pattinson en el papel de Bruce Wayne, también conocido como Batman. Cuando fue elegido, las redes sociales perdieron la cabeza. Todos usaban la frase, el chico vampiro brillante. Sí, Rob hizo Crepúsculo, pero ha hecho muchas cosas desde ese entonces. Es decir, mira el faro. Esa sí estuvo bien chévere. De todos modos, Pattinson es en realidad el primer punto a discutir. Di lo que quieras sobre algunas de sus elecciones en el pasado. Pero Pattinson definitivamente ha demostrado en numerosas ocasiones que puede actuar. De hecho, podría ser uno de los mejores actores de su generación. Y con un personaje como Batman, podrá lucirse. Verás, la mayoría de los rasgos más distintivos de Bruce Wayne tratan con su trauma personal súper profundo. Es decir, es un tipo que vio a sus padres morir frente a él cuando era solo un niño. Eso es algo que traumaría a cualquiera. Incluso a Batman. Sí, otros Batman han hecho este lado roto del personaje. Michael Keaton lo retrató bastante bien en Batman 89. Christian Bale hizo un trabajo decente en Batman Begins. Pero Pattinson es lo suficientemente hábil como para poder superarlos. Podría hacer por Batman lo que Joaquin Phoenix hizo por el Joker el año pasado. Incluso podría ganar un Oscar. Dejaré la discusión sobre si eso es importante para la sección de comentarios. De todos modos, el punto es que Pattinson podría retratar con precisión al hombre que es Bruce Wayne. El hombre destrozado que intenta llenar el vacío de su vida vistiéndose como un murciélago y golpeando a los malos en la cara. Hablando del Joker, vale la pena señalar que lo más probable es que este Batman no se enfrente a un Joker. No diré que una película que lo reúna a él y a Arthur Fleck de Phoenix no sucederá. Pero probablemente no ahora. Lo cual es realmente bueno porque le dará a Pattinson espacio para ser el centro de atención. Continuando, hablemos de algo que Batman hace que fundamentalmente lo convierte en quién es. Algo que no hemos visto mucho en la pantalla grande. Pero primero, y juro que esto es relevante, ¿sabes lo que DC realmente representa? Al menos, ¿qué significa originalmente? Detective Comics. Comics de detectives. Observa cómo pongo énfasis en la parte detective. Al igual que Batman es mencionado en los cómics como el mejor detective del mundo. Y sin embargo, en las películas realmente no vemos eso con mucha frecuencia. Sí, descubre algo aquí o allá, pero la mayoría de las veces los problemas que Batman enfrenta en la pantalla grande son resueltos por él golpeando gente. No nos malinterpreten. Nos encanta ver a Batman patear gente en la cara, pero el personaje es capaz de mucho más. Bueno, aparentemente, The Batman presentará al murciélago haciendo muchas cosas de detective. Escaneando escenas del crimen, analizando evidencia, básicamente haciendo todo el trabajo de CSI. Lo cual es bueno, ya que esta película presentará una versión más joven del personaje. Una que no es buena luchando. Claro que pateará muchos traseros, pero su estilo de lucha es bastante duro en comparación con otras adaptaciones cinematográficas del personaje. Entonces, ya que su lado físico no será exactamente refinado, obtendremos un Batman que está mucho más enfocado en el lado inteligente de las cosas, lo cual será interesante de ver, ya que, según los informes, se enfrentará a un par de villanos, Gatúbela y Pingüino. ¿Alguien más está pensando en Batman Regreso? Vale la pena señalar que es probable que veamos a Gatúbela uniéndose a Batman al final de la película, ya que a menudo se la retrata más como una aliada que como una villana en las últimas décadas. ¡Diablos! Incluso estuvo comprometida con Bruce por un tiempo en los cómics. No hace mucho tiempo, el director de la película, Matt Reeves, lanzó una prueba de cámara del nuevo traje en Vimeo e inmediatamente unificó a todos los fanáticos de Batman. Todos amaron universalmente cada pequeño detalle del traje. Es broma. En realidad, inmediatamente causó disturbios. Nadie pareció estar de acuerdo sobre si era bueno o no. Personalmente, nos recuerda a Arkham Knight. Y hablando de Arkham Knight, ese traje parece súper técnico, mucho más blindado que otros trajes anteriores. Te vemos, Rackfleck. Y esto podría implicar que la película también nos va a mostrar el lado inventor de Bruce Wayne. Como realmente no hemos escuchado ninguna palabra de un personaje de Lucius Fox que exista en esta adaptación, podríamos ver a Batman usando su inteligencia para algo más allá de ser un detective de clase mundial. En algunas versiones del personaje en los cómics, se lo muestra construyendo su propio equipo. Ya sea equipo básico, como Bat y Boomerang, ganchos y ese tipo de cosas, o las herramientas específicas que necesita para situaciones específicas. Como la lanza de Kriptonita de Batman vs Superman. Entonces, ¿podría este traje ser uno que él mismo construyó? Es posible. Y si miras el símbolo del murciélago, parece hecho de partes de una pistola. Mucha gente especula que esa es la pistola de Joe Chill, también conocido como el que eliminó a los padres de Bruce. Entonces, si ese es el caso, el haberlo construido él mismo tendría mucho sentido. Tal vez, solo, tal vez, este Bruce Wayne es tan genio como en los cómics. Hablemos un poco sobre la máscara, ya que la máscara de Batman es la parte más icónica de su atuendo. En la prueba que vimos, la máscara parecía tener orejas ligeramente inclinadas hacia afuera. Algo que no aparece en el traje usado por el actor de acrobacias en fotos recientes. Pero los trajes secundarios no son iguales a los originales. Entonces, digamos que las orejas se inclinan ligeramente hacia afuera. En realidad, esto haría que coincida mucho más con el diseño original de la máscara que vimos cuando el personaje hizo su debut en 1939. ¡Mira ese diseño! ¡Vaya! Eso es muy diferente a lo que tenemos hoy. Y aún más que las orejas ridículamente altas que vimos en los años 90. En serio, lo he dicho antes y lo diré un millón de veces. Los años 90 fueron tiempos realmente extraños. De todos modos, las orejas inclinadas serían un pequeño guiño a los primeros días del personaje. Y de nuevo, dado que esta será una versión más joven y más novata del personaje, rendir homenaje a sus primeros días sería un pequeño y agradable guiño. Ahora, cuando decimos que va a ser un Batman más joven, no nos malinterpreten. Según los informes, esta película no será una historia de origen, sino que se centrará en un Bruce Wayne que ha estado usando la máscara durante aproximadamente dos años. Así que no es novato, pero tampoco es el famoso protector de Ciudad Gótica que la mayoría de las películas retratan. Así que espera una vibra similar a la que vimos en Batman Año 2, un arco cómico que se publicó desde junio hasta septiembre de 1987. Así que hay muchas razones por las que aquí en The Película creemos que esta película, The Batman, nos presentará la versión más precisa del personaje que hayamos visto. Pero, ¿acaso eso importa realmente? Honestamente, siempre y cuando la película se presente divertida, y esté más cerca del Caballero de la Noche que The Batman y Robin, en términos de calidad general, no nos importa personalmente si el personaje es perfecto o no, porque preferiríamos simplemente ver una buena película que tener que apegarnos a un cómic específico. Amamos las películas y amamos los cómics. Vemos la razón por la cual hay diferencias entre ellos. Así que por favor, Warner Bros., Matt Reeves, Robert Pattinson, solo preocúpense de hacernos pasar un buen rato en el cine. Oye, ¿qué opinas de esta teoría? ¿Cuál de las películas de Batman es tu favorita? Háganos saber en los comentarios a continuación. Y mientras estés ahí, ¿por qué no te suscribes para más videos increíbles todos los días? Gracias por mirar y esperamos verlos en el cine.